Muy buenas a todos, como están chicas y chicos, soy Pago El Torres y bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al especial de Halloween Bueno, pero antes de empezar, me gustaría informar que, si, voy a subir videos pero entre viernes y domingo para los que no habían visto los videos anteriores que les acabo de decir y más que todo me enfocaré en partes de terror, entre juegos de diversión pero bueno, empezando lo que sería el especial vamos a hacer un pequeño test de lo que sería, cuál sería nuestro personaje creepy dice así ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Vale? ¿Jugar videojuegos? ¿Estar con mi mejor amigo o amiga? ¿Estar solo? ¿Estar con amigos? ¿Matar? ¡Oh! Me gusta mucho jugar Vale, ¿Jugar videojuegos? Entonces era un creepy demasiado jugador ¿Cuál sería tu arma para matar? ¡Ojo! La pregunta se pone más intensa ¿El cuchillo? ¿Mis poderes? ¿Mis tentáculos? ¿Lo que venga? ¿O simplemente un cuchillo? ¿O? ¿Naranja? ¿Navaja? ¿Verdad? Vale, en principio un cuchillo puede ser Pero más que todo si fuera una persona subnormal con sus poderes Pudiera tirar superpoderes y acabar con la persona ¿O tentáculos? No creo porque no tengo a menos que me salgan como tipo Slenderman Lo que venga ¿Vale? Poderes ¿Color favorito? ¿Cualquiera? ¿Negro? ¿Azul? ¿Rosa? ¿Verde? ¿O de sangre? ¿Vale? El mío es el negro pero de preferencia voy a agarrar el azul ¿Te gustaría? ¿Te gusta la sangre? Sí, sangre No, sí, eh ¿Cómo quien dice? ¿Qué es eso? ¿Eso creo o algo? Sí, sí, sí Sí me gusta porque, vale No es algo que me ponga a asustar cuando uno se corta O cuando ve sangre así tirada que se va a acostar Sí Vale, tu lugar ideal Un parque Mi casa, ahí tengo mi computadora Un bosque oscuro Un lugar de videojuegos En el caso de juegos Cualquiera, cualquier lugar O si puedo matar, claro O lejos de mis problemas Vale Un parque Si fuera un personaje creepy No estaría en un parque porque todo el mundo me veía Y intentara buscarme Mi casa, pues ya estaba relajada entre mi computadora Y mis cosas Un bosque oscuro, sí Puede ser un bosque oscuro porque Es el lugar ideal para un personaje creepy Vale Comida favorita Pastel Riñones Marga Solo si Solo si es dulce Sangre Helados O solo Si es helado Ah, verdad Solo si es salado Mmm Bueno, vale Pastel Me encantan los panteles Riñones Nunca lo he probado No, nunca lo he probado De ese sabroso Pero no lo he probado No lo he probado No lo he probado No lo he tomado No, claro Solo si es dulce Vale Pastel Si pastel ¿Por qué causa Por qué causa Matarías? Por diversión Siempre quise saber Cómo se siente, por traición Porque hicieron sufrir Por pura venganza O porque me gustaría matar No me gustaría matar Vale, a ver Por diversión, no lo creo porque quien mataría por diversión Menos con los que sean los payasos esos que andan por ahí Haciendo la locura Siempre ¿Quieres saber qué es lo que se siente? No, porque no se siente bueno Matar a alguien Por traición No creo Vale, si Sé que algunos se la traicionan Pero eso no cuesta nada Hablar y ya ¿Por qué me hicieron sufrir? No, porque Que va a matar Por la misión Sufre, por Dios Por pura venganza No lo creo porque Nunca Tenía problemas con nadie No me gustaría La última ¿Cómo te describe? ¿Una persona divertida? O con muchos amigos que me quieren Solitario Pero con buen corazón Bueno Por fuera Y malo por dentro Loco O sádico, no Eso no Y muy hermoso Divertido Feliz Todo eso Y una persona Simple Pero buena Vale La primera Una persona divertida O una persona Vale Buena O por malo Vale Una persona divertida Que tiene muchos amigos Te gustaría ¿Qué personaje? ¿Te gustan los creepypasta? ¿Algo? Sí Por algo los Hago el test No, por Dios Creepypasta Everdydine Fireball Los ingles No Solo hice el test Para probar No Porque Va a ser tres Solo para probar Obviamente Hasta la muerte Claro que sí Obviamente Hasta la muerte Claro Porque es algo Que me gusta El creepypasta Por Dios ¿Te gustó el test? Un poco Neck Sí Eso creo Por Dios Claro Sí Estuvo mal No, lo siento Claro Lo más es que somos Que personaje Seremos Wow Somos Ben Ben Draven Si Es simpático A veces Te gustan Los videojuegos Te añade Puede ser Que soy simpático Y bueno Soy Ben Dromer No No me esperaban Personajes Entre la ficticia De entre vampiros Cosas así Y sin embargo La foto no apareció Por Dios Vamos a hacer Otra vez el test Y De forma Lo contrario Lo contrario A lo que dije Para ver Si el personaje Cambia Porque hay unos Tests Que tú haces Y el personaje Cambia Y otros que no Así Así Vamos a ver Que tal Bueno Vamos a hacerlo De nuevo A ver Que nos sale Esta vez Vale Que hace En tu tiempo Libre Vale Esta solo Vamos a hacerlo Todo lo contrario ¿Cuál sería Tu arma Favorita Esta vez Cambio la pregunta Mi cuchillo ¿Cuál sería Tu color favorito El negro Te gusta la sangre Si Eh ¿Cuál sería Tu color favorito Eh Bueno Esta vez Vamos a colocar Esta Si puedo matar Cualquier lugar Si puedo matar Vale ¿Comida favorita? ¿Riñones? Si Vamos a hacer Lo contrario Para ver que sale ¿Por qué causa Matarias? Vale Por venganza Eh ¿Cómo te escribes? Vale ¿Solitario? Con buen corazón ¿Te gustaría Por aquí Los Creepypasta Estas Obviamente No Esta si Creo que vamos A colocar La misma Vamos a colocar Esta vez No la siento Porque no No me gustó No sale Pero si Somos Chiste Killer Vale Nuestro personaje Fisquicio De la franquicia De Yes The Killer Vale Eres ¿Eres algo Sádico Tu pasión Es matar La sangre Y las armas Del cuchillo Tu cuchillo Tenemos la sangre En nuestra arma En nuestro cuchillo Chicos Ya sabemos Pero bueno Aquí nos terminamos El especial Aparte de esto Tenemos Como pueden ver Parte del especial Dice Una historia Creepy Bueno Vamos Allá No Esta es la historia de un chico que ustedes ya conocen, Slenderman, era un chico que sufrió mucho bullying y planeaba suicidárselo de casa. Un día llegó un científico y le propuso una vida nueva, pero tenía que arrebatársela. El chico se anegaba y el científico lo retuvo a la fuerza. Encerrado y amarrado al despertar, se consiguió una cámara torturadora y trajeado. El científico empezó con el experimento, pero hubo un error y una explosión. Y el chico salió convertido en un señor sin cara, medía más de 2 metros y tenía extremidades en la espalda. Con el tiempo aprendió a desarrollar habilidades hipnóticas sobre la cual atraía a los niños. Y se puede conseguir y está entre los bosques oscuros. Lo pueden buscar, también se han visto capturado en fotos, fotografías de cámaras. Pero lo que no se sabe es que si aquellos chicos que fueron atrapados volverán. Bueno chicos, si les gusta la historia y junto el especial de Halloween, ya saben, dale like, compártelo con tu compañero si te gustó y ya saben, mejor que crezcamos y seamos más. Así me animo a subir más videos así como este y hasta el próximo video. ¡Adiós!